Este soy yo Perciopelo que araña tu piel Amargo a veces y otras soy la miel Igual quiero ser libre, igual que quiero ser tu corcel Esta es la voz de quien escupe fuego por no gritar De quien susurra en tu oído cada despertar El que vigile tus sueños mientras dormirás Eres mar en calma, eres tempestad Eres lo que anhelo mezcla de amor y maldad Eres sentimiento también, eres frialdad Eres como el viento que quiere ser huracán Tropezamos y caímos de nuevo En el mismo agujero De donde salimos Y aunque nada más En tierras novedizas Si estamos juntos Nada ni nadie Podrá separarnos Contradicción El inocente que pide perdón Pero el culpable que comete alta traición Puedo ser el bien o el mal Puedo ser el bien o el mal Y al mismo tiempo los dos La sensación Con la ternura de un niño al hablar Te puedo herir con las palabras que te harán llorar Soy la pregunta que nunca tuvo contestación Eres infinito, a veces tan fugaz Eres con quien sueño cuando no puedo soñar Eres sufrimiento también, eres la bondad Como el sol y la luna condenados a eclipsar Tropezamos y caímos de nuevo En el mismo agujero De donde salimos Y aunque nada más En tierras novedizas Si estamos juntos Nada ni nadie Podrá separarnos Tropezamos y caímos de nuevo En el mismo agujero De donde salimos Y aunque nada más En tierras novedizas Si estamos juntos Nada ni nadie Podrá separarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!